El gigante duende es muy bueno, tío De hecho me voy a poner este mazo Pero le voy a colocar un gigante duende por la cara Por el que me apetece Pero sí, tío, el gigante duende es muy bueno Y la gente no lo utiliza, no sé por qué Tu, 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 tu Vale Buena suerte, Lucifer Joven, vaya un nombre no imponente, Lucifer Vale, yo también quiero descargar ¿Qué tienes? ¿Chispitas? Un chispitas me molesta, eh Mmm, saboso de lava Saboso de lava Normal porque no eres guarro No, no, no es porque no sea guarro Que no sepa jugar ese mazo Sino porque no lo sé jugar Oye, llevo furia zapiflechas, tío Eso es un poco raro Está bien el daño Está bien el daño Lo que pasa es que si él me hace un globo o algo así chungo A ver, el dragón no es de lo peor que me pueda pasar Porque la bruja hace esqueletitos Bruja, tienes una misión importantísima que es Buah, buah Increíble Tendría que haber tirado directamente las flechas, eh La verdad, pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Vale, le voy a meter el príncipe al puente Porque la bruja no la ha matado aún Y solo tiene minero en ciclo ¿No? Le voy a meter furia a esto inclusive Para que la bruja haga y Y genere muchos esqueletitos ¿Vení? ¿Dónde están los muchos esqueletitos? Dale tiempo Dale tiempo Está bien Ya perdiste contra ese hueso Y tienes una bruja Te llamas Chupemelo Literalmente Te leo tu nombre Como respuesta, ¿vale? Guapísimo Y si te pones counter de gigante eléctrico No, si no me aparecen a mí muchos gigantes eléctricos, eh Precisamente Encima, a ver Tonto ¿Desde cuándo la bruja es counter del lava, tío? Es que tienes que ser arena menos siete Para decirme esas tonterías De verdad, eh No sé si lo dirás Bueno, es que no es ironía Es que no es ironía Seguro que... No sé No pasa nada Voy a dejar que me tumbe la torre Sé que tengo el zap y eso Pero prefiero que me tumbe la torre Y hacer ahora un buen ataque Sí Ya está, amigo Estás donde A ver, más o menos Ha defendido Pero si te hago aquí el panqueques No tienes elixir para él Vale Eh... Te comes Los bárbaros Son buenos Aquí vienen Me he esperado aquí Ahí está No me importa que me tumbes la torre Porque yo te voy a hacer las tres coronas ¿Vale? Guapísimo Guapísimo 777 ¿Te parece? Te parece Perfecto Voy a reír así un poquitito de él Porque ya es una situación irremediable ¿Sabéis? Jiji Jiji Vale, perfecto Ayer hiciste directo No, ayer no Ayer no Ayer fui a cenar a un sitio con Lucía Y cuando volvimos a casa Compramos una bomba de bañera Y nos dimos un baño En la bañera Creo que... Hacía... No sé cuántos años que no me daba un baño en una bañera Pero... Increíble experiencia, la verdad Increíble experiencia Un día Juntos No, chicos, 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 chicos Sean serios En la bañera pusimos un divisor de metal Para así no poder vernos ¿Sabéis? Ni que haya ningún tipo de contacto Ni físico ni visual De ningún tipo Porque no estamos casados Y hasta que no haya casamiento De la mano y ya Chicos, de la mano y ya Así lo hacemos los mini pecas de verdad ¿Vale? Así lo hacemos los mini pecas de verdad Hasta que no haya mini boda ¿Ven y qué es una mini boda? Pues una boda de mini pecas ¿Qué pasa? Eres tonto En plan, no entiendes Es una... Claro, mini boda, mini peca Claro Voy a ver si le mini hundo el pecho A mi rival aquí Fantástico Y si te hago aquí la... Furia Para que el panqueque este haga... Bueno Se ha gastado el tornado Está bien Qué mazo más raro, ¿eh? Qué mazo más raro, tío Me tira emotes A ver, creo que está haciendo algún reto Que se ha equivocado o algo, ¿no? Supongo Tío, abeja de peluche Por favor No me humilles de esta forma Adelante de todos Chicos, es que cuando alguien me dice Guarro Yo No sé cuántas veces de pequeño Me habrán dicho O sea, mi apellido es guarros, ¿vale? Guarros, pues Jaja, guarro, ¿no? No sé cuántas veces de pequeño Me habrán dicho que soy un guarro No sé cuántas veces Que me lo digas Honestamente Me duele en el fondo de mi corazón Oye, el rival hay que reconocerle Que está defendiendo Uno Uno en el chat comenta Así de fuera de contexto A mí me dicen autista ¿Cómo me tomo ese comentario? Oye, vaya palices Estoy hablando de este Pero ¿Cómo me tomo ese comentario? Pensaba que era Juárez, tía Es que A ver, llamarse Benito Juárez Sería una de las cosas más épicas Que me podrían haber pasado Pero no Oye, amigo Es que tengo demasiado elixir Lo siento mucho por ti Pero es que Eres jugador de mortero gigante eléctrico O sea No sé No sé quién te ha hecho tanto daño Pero espero que estés bien Nada, seguramente estaría Haciendo algún reto, ¿eh? Mi rival o algo así Borré el chat ¿Y eso, Edward? Chat sean serios No sé por qué me hace mucha gracia La frase de sean serios O sea No sé a qué se referirá Con sean serios Si simplemente buscas seriedad O qué Pero me hace mucha gracia la expresión de sean serios No sé por qué, pero Es como una expresión muy especial, ¿verdad? O sea Sean serios Voy a meterte el mini P.E.K.K.A. Creo que es la frase que más me gusta de la vida entera, ¿eh? Voy a meterte el mini P.E.K.K.A. Sí Vale Meter el mini P.E.K.K.A. Funcionado, chicos Eso está genial Vale, tiene globo con... Ah, es Saboso de Lava, ¿no? Será Saboso de Lava Vale Pero bueno, recordemos que alguien en el chat antes ha dicho que la bruja hace contras a Hueso Lava Así que hemos ganado Vale, no os preocupéis No os preocupéis Vale Persian Royal No sé hasta qué punto haya un minero en tu maza Así que por si acaso voy a plantar el recolector en medio, ¿vale? Por el que dirán Vale, tiene bola de fuego Eso nos parece bien ¿Cuál va a ser la estrategia? A ver, la bruja no defiende a globos, ¿vale? O sea, la bruja al Lava pues le hace un par de cosquillas y eso, pero no Ah, bueno Ay, no, chicos Es que el de chat nos había dicho que la bruja hace contra al Lava y al globo Entonces A ver si... Si entendemos un poco la mecánica de juego y lo hacemos bien Ay, mi recolector Sí Yo creo que has perdido la batalla Porque acabas de meterme un ataque de 90.000 de elixir Y claro, no O sea, es que La gente, yo no sé cómo llegan al top mundial, ¿eh, chicos? Yo no tengo ni idea de a quién le pagarán dinero O contra quién jugarán Pero Yo no sé cómo este hombre haciendo esos cálculos matemáticos ha llegado hasta aquí, ¿eh? La verdad, no lo entiendo Bueno, le vamos a hacer bruja A príncipe oscuro gigante Y creo que ya ganamos Fantástico ¿Sabes? Mejor voy a ir a por la otra torre porque ese drago infernal Hoy te sientes insano Hoy especialmente, ¿no? Nada, me doy Estás en la miseria absoluta No sé cómo has llegado hasta aquí, ¿eh? No tengo ni idea de cómo No sé a quién le habrás pagado No sé contra quién habrás jugado Pero yo no sé cómo has llegado hasta aquí No, no, no No doy crédito No doy crédito No, de verdad En los jugadores de Sabus de Lava oscuro Que muchas veces me fascinan O sea, porque Oye, muchos jugadores de Sabus de Lava Que son muy buenos Y que te hacen defensas Que te quedas asepillado Y luego te atacan Y te toman torre Pero luego hay gente como este tío Que dices tú Lo regalaban con los cereales Me recomiendas volver al Clash Royale A finales de Marzo Que igual meten una actualización A ver si te convence Pero no lo hagas ahora Mejor espérate Va a ser mejor esperarte No sé lo que viene en Marzo Pero yo qué sé Mejor de lo que está seguro Vale, lanzar rosquillas Hombre Para la bruja Te voy a reconocer Que me viene un poco feo Le he metido la furia Simplemente para ver Si de pura suerte Termina por morir Vaya Voy a asumir el daño Del... No Rayo ¿Tienes rayo? ¿Tienes rayo? ¿Tienes rayo? ¿Tienes rayo? Uy, vaya globo Me voy a comer, eh Vale, quiero llevar más leñador Por aquí Y defender con bruja Uy, qué miseria Bueno, a ver No he perdido la torre Que eso está bien Y me he cargado al dragón Que eso es importante Vale, leñador globo Vale, 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 vale Va a congelar Porque está re loco No, y yo he metido este príncipe Que también es de estar un poquito Psicotrópico, ¿no? Tiene lanzar rocas Hombre, el dragón Fíjate que tampoco Es de mis mayores preocupaciones Porque le meto aquí una furia Y yo creo que le tupo la torre Siete veces, ¿eh? Sí ¿Se cura? Por fin, curate Cúrate ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo, Benny? ¡Qué alegría! Si en estos tiempos se dice ¡Qué bendición! Perdón, perdón, chicos Gracias Vale ¿Sabes qué pasa? Que yo solo tengo una carta Para el globo y eso No hace que nada Un poquito de pulpo Nada, pero hay que atacar Por esta, por narices Porque me ha colocado Ahí en lanzazocas Así que nada El dragón ese Es que va a estar molestándome Toda su vida ¿Dónde se pone un dragón? ¿En serio? Otro lanzarrocas Es que los dragones Son Una molestia Es que se acumulan Y se quedan con vida Buah, son más Creo que me ha ganado Porque la verdad No tengo como defenderle Ok No estoy bien No estoy bien, eh No estoy bien No estoy bien O quizás O quizás Am I Oh Ajá Interesting Tengo el recolector Por si me hiciera falta Se ha gastado el hielo Allá voy Furia Tiene el tolnao Uy, la bruja Ay, que gracia mi brujita Ay, ay, ay Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Buena partida, buena partida Ostras, los dragones Eran Una Una Cosa complicada, eh I I I I I Gracias por ver el video.